¡Gilante escenario! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está la incondicional! ¡Jaspín! ¡Jaspín! ¡Navarrón! ¡La patrona surella! ¡Y los caprichosos del escenario! ¡Con Navarrón de Producciones! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oye tú, voltea a bailar y se ve a tu pareja así! ¡Oye tú, voltea a bailar y se ve a tu pareja así! ¡También se tiene esta noche! ¡Tis amigos de las hermos en Cali! ¡Juancaio! ¡Juanca Marrita! ¡Garba! ¡La gente se arrepesco! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Aunque ya no estemos juntos, aunque nada soy de ti A pesar de tu movimiento, yo por ti me preocupo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿De tu vida qué será? Tal vez estés llorando, llorando como yo Tal vez estés sufriendo, sufriendo como yo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Porque te quise tanto, por eso me preocupo Porque te amo mucho, no puedo olvidarte Ay, 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 ay ¿Qué será de mí? ¡Cantamos, cantamos! Ay, 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 no puedo olvidarte ¿Por qué te quise tanto? ¡Ey! 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 ¿Por qué te amo mucho? No puedo olvidarte ¡Unida más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué será de mí? ¡Listo! ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo olvidarte ¡Así la vida, jazmín, cuando uno ama! ¡Así la vida! ¿Por qué te quise tanto? Porque te amo mucho Por eso me preocupo siempre Así se preocupa cuando uno ama ¿Habrá conmigo o no? ¿Sí o no, Roy? ¡A la barba de la chica soltera! ¡Sol de las arriba! ¡Sí, sí! ¡Sol de las arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sol de las arriba! ¡Sí, sí! Y siempre con las redes de producciones ¡Hace un año! ¡La persona suele ya tenía que ser! ¡Y ahí están! ¡Los caprichosos del escenario! ¡Va, tanda! ¡Y dice! Aunque ya no estemos juntos Aunque nada soy de ti A pesar de tu polvito Yo por ti me preocupo ¿Cómo dice? ¿Dónde estarás? ¿En tu vida qué será? ¿Qué será? Tal vez estés llorando Llorando como yo ¡Hace carita! Tal vez estés sufriendo Sufriendo como yo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Por qué te quise tanto? ¡Ey! 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 ¡Fuerta! ¿Qué será? ¡Fuerta! ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, 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 ay! Y no puedo olvidarte ¡Una, tanda! ¿Por qué te quise tanto? ¡Fuerta! ¿Por qué te amo mucho? Y no puedo olvidarte ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será usted? ¡Como dice! ¡Ay, ay, 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 ay! Y no puedo olvidarte ¡Seguimos bailando! ¡Ahí están mis amigos de corporación! ¡Mi constructora! ¡Ronnie! ¡Royer Salazar! ¡Ahí está la señora Dorma Mamadi! ¡Hijo! ¡Ronail! ¡Dilbert! ¡Mana está prichoso del escenario! ¿Por qué te quise tanto? ¡Por eso me preocupo! ¿Por qué te amo mucho? Y no puedo olvidarte ¡Como dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será usted? ¡Sigue soltera! ¡Ay, ay, 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 ay! Y no puedo olvidarte ¿Por qué te quise tanto? ¡Puerta! ¡Por eso me preocupo! ¿Por qué te amo mucho? ¡No puedo olvidarte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué será usted mío? ¡A ver, para este lado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo olvidarte! Ahora, agárrate Agárrate, agárrate, chelita Vamos a bailar ¿Qué pueden las mujeres o los varones? ¿Quiénes están ganando, Roger? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Socito! Para mis amigos De La Paz, Bolivia Oruro Santa Cruz de la Sierra ¡Eso! ¡Y ahí está bailando! ¡Mateo Quispe Chácar! ¡Lorenza Mayua! ¡Y toda la familia Quispe Mayua! ¡Está bailando! ¡No está bailando! ¡Pero bailar!